... Polémica causaron las declaraciones del presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Tellier, quien admitió haber dado luz verde al atentado contra Augusto Pinochet en 1986, perpetrado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Para hablar de este tema y de otros, también tomamos contacto precisamente con el diputado Guillermo Tellier. Diputado, muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto con CNN. Muy buenas tardes, Martín. Diputado, todo el mundo se pregunta, lo primero, es por qué en este momento se hace esta reivindicación de esta lucha armada de los años 80, ahora cuando viene llegando la candidata, tal vez del conglomerado opositor, cuando se están buscando consensos con la democracia cristiana, ¿por qué este momento? Bueno, mire, este no es un tema nuevo, nosotros nunca hemos ocultado nuestra participación en la lucha contra Pinochet, ni tampoco en las formas de lucha, ni lo que hicimos. Hay extensos artículos periodísticos, hay informes especiales de televisión, hay libros sobre la materia y nosotros siempre hemos dicho la verdad. Ahora habría que preguntarle al medio que hizo la entrevista, por qué la hizo en esta oportunidad, saben que estaba pidiendo desde el año pasado una entrevista y finalmente la dimos, pero no le dimos ninguna connotación de carácter político o contingente, sino que más bien reiterar un hecho histórico que ya lo habíamos comentado antes. Pero usted no quiso mandar ningún mensaje especial, usted habla de que fue un medio al que le dio la entrevista, pero usted lleva en política muchísimos años, más de 40 años, tampoco es un inexperto que no vaya a medir las consecuencias de dichos como este. Sí, yo le voy a decir qué fue lo que pensé. Es decir, yo no podía seguirme negando a una entrevista como esta, porque es muy complejo negarse a dar entrevistas sobre estos temas, porque si no, ya después dicen, bueno, tiene miedo a hablar, no quiere decir la verdad, algo tiene que esconder. No es así, pero yo también pensé algo en las consecuencias, y sobre todo pensé en el hecho de que la derecha, uno de los puntos que tiene en su campaña para tratar de dividir a todo el movimiento opositor, es precisamente la participación que tuvimos los comunistas bajo la dictadura, donde empleamos forma de lucha más aguda, porque sienten que en esa época nosotros, claro, teníamos diferencia con la democracia cristiana, estoy viendo el contexto histórico de la época, entonces yo pensé, bueno, si esta va a ser la campaña de la derecha, mejor que reviente ahora, ¿a qué más adelante? Y creo que eso es lo que ha sucedido, pero eso nos permite colocar las cosas en su contexto histórico, como dije, porque nosotros desde que ya cayó la dictadura hemos entrado en otra etapa, hemos tratado de aportar al máximo a la construcción de la democracia, de perfeccionarla, y en eso estamos ahora, por eso es que participamos y queremos participar de una convergencia política y social, precisamente para esto, para avanzar en cambios profundos, democráticos y sociales. ¿Usted se siente responsable por la muerte de las cinco personas que fallecieron en este atentado del que usted dio a Luz Verde? Mire, esa fue una decisión colectiva, esa fue una confrontación, un carácter armado, militar, eran dos sectores que estaban en pugno, claro que tenían que haber, yo lo siento, que hubieran muertos, que hubieran víctimas, pero quiero decirle que nosotros teníamos muchos más víctimas, no quiere decir que eso justifique que nosotros vayamos a cometer actos de venganza, pero que era tanto lo que estaba sobre nosotros, que en un momento pensamos que algo teníamos que hacer, y lo hicimos, ¿no es cierto?, apelando al derecho a la rebelión en nuestro país. Porque yo creo que la esencia de todo lo que pasó después está en el golpe de Estado, los que hurdieron el golpe de Estado, los que lo llevaron adelante son los que crearon esta situación de confrontación, y creo que ellos son los principales responsables, que pudieron haber llevado incluso a llevar, a realizar actos que a lo mejor no se hubieran querido hacer. Diputado, también... Lo importante ahora, creo, y en lo que hay que meditar, es que nunca más se tiene que producir en nuestro país un hecho como el golpe de Estado y todo lo que sucedió a raíz del golpe de Estado, incluyendo estas acciones. Diputado, ahora también surgen dudas respecto a qué otras acciones habría usted dado luz verde, ¿hubo otras acciones? Hubo muchas acciones y son conocidas. Nosotros no hemos ocultado nada. Yo le digo por eso, han habido tantos ya artículos periodísticos, y se ha hablado tanto de esto que a mí me llamó la atención, la reacción sobre todo, la sobre reacción de la vocera de gobierno. Pero algunos han tratado de decir que yo también habría dado luz verde al asesinato de Guzmán. Mire, eso es totalmente fuera de contexto. Encuentro que es un ardido incluso para algunos blanquear su responsabilidad en el gobierno militar. Pero eso fue en otra época muy distinta. Nosotros ya habíamos dejado de lado esta política. Estábamos en otra situación y no tenemos nada que ver con eso. Repudiamos en su momento el asesinato de Guzmán. Pero durante la dictadura usted reconoce haber dado luz verde a otras acciones de violencia. No, mire, nosotros, en el contacto nuestro, nosotros lo que más llevamos adelante eran las grandes protestas, donde se producían confrontaciones, pero eran protestas de masa, masiva, en que participaba toda la población, que mal podía tener responsabilidad una persona en eso, cuando participaban cientos de miles o millones. Hay un exfrentista, aquí lo tengo, se trata Marcos Riquelme, quien asegura que con estas declaraciones usted estaría blindando a Michelle Bachelet porque ella participó en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. ¿Qué responde a esta acusación? Yo no estoy blindando a Michelle Bachelet ni sé si ella participó en el Frente Manuel Rodríguez, no lo sé. Participó mucha gente, yo no los conozco a todos y a todas, pero no estoy tratando de blindar a Michelle Bachelet ni a nadie. Yo lo único que he hecho es reconocer una verdad histórica de una participación que le cupo a nuestro partido. Nosotros hemos dicho la verdad, no hemos mentido. Entonces yo espero ahora que algunos, que incluso critican nuestra actitud, ahora sean capaces de decir la verdad, y se lo digo especialmente a la derecha. Muchos que son también parlamentarios, que son ministros, que digan la verdad, porque ellos apoyaron la dictadura, porque ellos no denunciaron a tiempo los crímenes, etcétera, etcétera, y qué responsabilidad tuvieron ellos. Porque creo que de esas verdades, las nuestras, y sobre todo las que dieron el golpe, tiene que crearse un nuevo clima en nuestro país para un reencuentro y para poder confrontarse políticamente, ideológicamente, como se quiera, pero en paz. Eso es posible construirlo. Pero si no hay verdad sobre los hechos del pasado, a lo cual nosotros queremos contribuir con esto, va a ser difícil un reencuentro. Y además creo que también queda pendiente la posibilidad de que muchos se tienten de nuevo con llegar a aventuras como esta de un golpe de Estado. Pero además necesitamos la verdad porque hay situaciones de personas detenidas, desaparecidas, sobre las cuales nada sabemos todavía. Esa verdad está pendiente. Diputado, ¿usted no se arrepiente de esto? ¿De verdad a Luz Verde le ha tentado a Augusto Menosche? No, porque era otro contexto histórico, no me podría arrepentir. Como lo digo, yo siento que haya tenido consecuencias, indudablemente. Siempre cuando hay confrontaciones, hay consecuencias que son graves. Entonces el tema es que ahora, después de la batalla, uno puede decirme, yo a lo mejor debería no haber hecho esto o esto otro. Pero las cosas sucedieron en ese contexto. Se han anunciado incluso acciones legales en su contra por estas declaraciones. ¿Usted podría enfrentar a la justicia por la muerte de esas cinco personas? No sé si se van a hacer acciones legales, pero mire, me han amenazado de muchas acciones de justicia. Por esto también me quieren meter en el caso de Jaime Guzmán. Mire, yo sufrí torturas terribles por la dictadura. Entonces no le tengo temor a que me amenacen estas cosas. Y si hay algo, lo enfrentaré, como he enfrentado todas las cosas en mi vida. Ahora, bueno, usted con estas declaraciones, ¿en qué pie queda el Partido Comunista para este gran movimiento ampliado del que habla Michelle Bachelet en su llegada y en su posición como candidata del bloque opositor, como precandidata, porque faltan las primarias? ¿Cómo queda el Partido Comunista luego de estas declaraciones? Me refiero además en esta negociación con la democracia cristiana. Bueno, las negociaciones siguen adelante. Normalmente hay un tema que todavía tenemos que tratar con la democracia cristiana, que es sobre el valor universal de los derechos humanos, que no puede dejar de soslayar el tema de los derechos humanos en Chile, que nosotros estamos dispuestos a llevar adelante, y cada partido también tendrá que asumir su responsabilidad histórica en Chile. Porque cada uno tiene algo que responder. ¿Y lo dice por la democracia cristiana? No, y por nosotros, ambos. Y si lo hacemos con franqueza y con altura de mira, yo creo que puede surgir algo bueno para Chile, algo nuevo. Y estamos nosotros dispuestos a eso. Ahora estamos trabajando. Ahora la derecha cree que al hacer lo que hizo, de darle tanta importancia que una vocera de gobierno apareciera rasgando vestidura ante las cámaras, por algo que ya se conocía, ¿por qué no lo hicieron antes, lo hicieron recién ahora? A mí me dice que esto formaba parte de un plan de la derecha, ¿no es cierto?, electoralista, para con estos elementos tratar de influir para que no exista unión de la oposición y para perjudicar cualquiera que sea la candidatura que surja desde la oposición a la presidencia y también las listas parlamentarias. Claro, pero esta reacción la tiene después de su reconocimiento. Sí, bueno, pero mire, si a mí me hacen entrevistas de este tipo, ¿qué quiere que haga? Si esto yo lo vengo haciéndose mucho tiempo. Hace yo creo que 20 años que vengo reconociendo exactamente lo mismo. Me han preguntado a periodistas, le digo, programas de televisión en que me han preguntado lo mismo. Entonces, ahora viene este rasgar de vestidura. ¿Por qué eso? Porque estamos en un momento electoral y se quiere hacer aprovechamiento electoral de esto. Muchísimas gracias, diputado Telier, por este contacto. Y, bueno, vamos a ver cómo siguen estas reacciones ante estas declaraciones y esta entrevista que usted dio este fin de semana. Muchas gracias y buenas tardes. Muy bien, gracias a usted.